¿Me vas a respetar o qué? ¿Me vas a respetar o qué? ¡Ey, ey! ¡Almate! ¡Para! ¡Para! ¡Vamos, para! ¡Vamos, para! Y en lo que quieras, el grigo Tres cosas de tener Conocida, buen caballo Buena pierna pa' correr, bienvenido El pavido navido, donde está Se esboza navido, componiéndose el bien seguido Arreglándose el peinavido Las hijas, el pavido navido Y el turdón que churumbe ¡Vánsala, compánsala! ¡Vánsala! Y no te lo tomabas ¡Vánsala, compánsala! ¡Vánsala, compánsala! ¿Dónde está? Se esboza navido, componiéndose el bien seguido Arreglándose el peinavido Las hijas, el pavido navido Y el burdón que churumbe Pero aún así se lebran ¡Ahora sí se lebran, chiquilín! ¡Ay, si no se manda sola! ¡Tiene miedo, tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Me tiene miedo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Saluditos! ¡Vánsala, compánsala! ¡Vánsala, compánsala! ¡Vánsala, compánsala! ¡Ajú! ¡Aquí no se ve como que me tenga miedo! ¡Vánsala, compánsala! ¡Mira, compánsala! ¡No! ¿Me vas a respetar o qué? ¿Me vas a respetar o qué? Pero no te vas a arrepentir Me vas a respetar, ¿eh? ¡Déjalo! 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 ¡Eeeeso! ¡Ande! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cálmate! ¿No te quedes en la boca? ¿No te agudiste? ¿No te agudiste? ¿No te agudiste? ¿No te quedes en la boca? A ver, entonces... Vente, me dice. A ver, vamos a ver para dónde. Sigan en las plataformas y redes sociales. ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a hacer? ¡Mira dónde me tienen! ¡Mira dónde me tienen!